Seguridad al día Hola, bienvenidos a Seguridad al Día. Cerca de 5.000 personas fueron capturadas por diferentes delitos en operativos de la policía durante la Semana Santa. Nueve días de operativos de la policía en todo el país permitieron la captura de 4.948 personas, un promedio de 22 detenciones por hora, procedimientos que en la mayoría de los casos se dieron en flagrancia. Con 23 operaciones a gran escala, la policía logró impactar delitos como el tráfico de estupefacientes, el terrorismo, el hurto, el homicidio y la extorsión durante la Semana Mayor. Hay que señalar que igualmente fue controlado aquel escenario en donde por diversas circunstancias algunas personas combinaron o se dedicaron al consumo de licor en donde hubo una gran actividad por parte de la policía. A nivel país, la policía se tomó las terminales de transporte, zonas comerciales y centros religiosos, entre otros puntos de gran afluencia de personas. Los delitos contra turistas tuvieron una reducción del 83%, igual que las riñas, que bajaron en un 65%. Los operativos también estaban enfocados en la protección a la infancia y la adolescencia, lo que dejó resultados positivos. La protección que nos permitió precisamente hoy estar entregando un balance de haber podido asegurar que los niños extraviados fueron literalmente protegidos por la policía, devueltos a sus padres sin ningún tipo de afectación. Según el parte entregado por cada una de las especialidades de la policía, esta Semana Santa ha sido una de las más seguras de los últimos años, gracias en gran medida al buen comportamiento de los ciudadanos y a las acciones operativas y de prevención implementadas por las autoridades.